Gracias por ver el video Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Baila nena con Marama Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Que en el resto de mi vida Baila nena con Maravá Se nota en tu mirada que él no te quiere y que no lo hará Y no te vas Tú no te vas Yo sé que tú no entiendas pero él me jura que va a cambiar No sé qué hacer No sé qué hacer Ni a quién amar Él nunca va a tratarte mejor Mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso Y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti Cada vez que me hablas así Pero tengo dueño Aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño Yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Que yo no somos iguales Déjame que cure tu pena Y que la luna llena con un beso te regale Sígueme, sígueme, no pares Que yo no somos iguales Déjame que cure tu pena Que la luna llena con un beso te regale Y nunca va a tratarte mejor Mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso Y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti Cada vez que me hablas así Pero tengo dueño Aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota Porque el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Que yo no somos iguales Déjame que cure tu pena Y que la luna llena con un beso te regale Y nunca va a tratarte mejor Mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso Y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti Cada vez que me hablas así Pero tengo dueño Aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque tú tengas dueño Yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares Que yo no somos iguales Déjame que cure tu pena Y que la luna llena con un beso te regale Maite, Cariel, Dandy, yo Y por enamorarnos yo estoy loca Y tú estás loco A ella le gusta salir Caminar y seducir Vestir muy elegante Apasionante La he visto en la playa Y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera Y a todos soltera Era tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila Pero ahora ya no Solo quiere reír O olvidar de discutir Pasar noches enteras bailando Ya no quiere saber nada más de amores Le han traído solamente decepciones Ya no quiere rogar más pa' quien la quiera Prefiere algo casual Y que no duela Y que no duela Hace poco que estás soltera Y a todos soltera Era tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila Pero ahora ya no Hace poco que estás soltera Y a todos soltera Era tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila Pero ahora ya no No recuerdo lo que hice De eso que te dice No pasó No pasó Y que te monté Los cuernos de eso No me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Prodita Toda la noche Perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos Me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé esperándote Yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Cara dura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y si no me acuerdo Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó No pasó Yo estoy aquí Esperando un beso En tu cuerpo preso Será tan fácil Para mí será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Será tan fácil Para ti será tan fácil Llegar a mi corazón Llenarte de ilusión Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Creo que son tus ojos Que me están hechizando Me tienes loco bebé Me tienes a tus pies Desde la primera vez Que yo te vi Me enamoraste Me asombraste Con lo linda que te ves De los pies a la cabeza Todo te queda bien Desde que tú llegaste Mi mundo está al revés Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos Cierra tu pelo Y ese perfume Que está tu cuerpo Es como un sueño Del que no despierto Cuando te acercas Te quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti No puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti Es que quiero estar Contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Yo quiero que tus ojos me mires Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Cuando bailan Me estremecen La baby multiplatino Vacilón pasando la pino Tú eres la jefa de jefas Yo soy el padrino Lo mío contigo Bebita fue repentino Estoy seguro Que tú y yo Tenemos el mismo destino Lo mismo es que vacila En tiguer en la mira Ver DJ Puso el gembo Y un paso se tira Me abraza Y en el oído Me suspira Pero siento el ritmo Y rápido semillas Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Otra noche sola en mi cama Las seis de la mañana y tú ni siquiera me llamas Ya yo me canse, dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo, qué hago contigo Mejor me quedo sola y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú no logras entender cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé Ya no me estés llamando que de ti me canse Y yo todo te lo di, solo vivía por ti Y yo todo te lo di, solo vivía por ti Ahora aguanta candela, ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí, ahora no tengo tiempo para ti Ya yo me canse, dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo, qué hago contigo Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Sola Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo mi camino Ya me cansé por todo lo que pasé Te quité la licencia, yo no manejas mi destino, no Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento, te quiero no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Bailando sola Viviendo sola Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, mai, no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero va a la espera Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Lindo que quise Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero va a la espera Cuando te esté besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquece, que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Ok Hola, ¿cómo tal? Dale, uh So nice to meet you You said we should go and get a room No If you wanna turn it on Go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter Después bailamos Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime Un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la Baby, just hush the talking Let my loving ease of mind If love's the game Let's play a million times Baby, give this for me I'll be good coming in Baby, mi nombre es Jason de Gulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise latimarte Porque quiero transformarte, mi Dios, sea mi obra de arte Dime, si tú quieras, me diga cómo se hace Prendemos toda la noche y la nube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Tu lo viste en mi dama y en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo, pa' ponerlo interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal? ¿Está la luz? Jason De la luz It's about time We're gonna get a room If you wanna turn it on Go get a lighter, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Bona Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Elión Si te doy un beso ya estás a mis pies Be aδα Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Suscríbete al canal! Apenas somos dos, desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos, desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco, yo era una mujer Tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira, decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías, y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato, y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentísimo No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo Tú también ya y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasar otra bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse, con ganas de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Ahí vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos ¿Y tú por qué esperabas para decirme lo que ya no siempre? El que no arriesga nada, no va al infierno ni va a los altares Y fue nuestra distancia que complité de nuestras precauciones Y con su verdad la gente nos dividió así en dos direcciones Perdóname si no lo dije, pero si me faltó el valor Sabes que estoy arrepentido porque de mi vida fuiste lo mejor Ahora te veo partir y no sé cómo recuperarte El tiempo se ha dado tú y yo, algo más que recordar Y nadie ha dicho que me falte siempre, a veces miedo improvisadamente Y algunos anglos del cielo no verán la luz jamás Y nadie ha dicho que tú y yo te dejo porque es el primero que yo viví Pero si Dios lo quiso hay que entenderlo, que cada no acoja por su camino Y nadie ha dicho que sea indiferente, a la mirada que te vuelve ausente Y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo creer nunca Búscate a mi amigo que sea refugio bajo la tormenta Si lo que yo te dejo es ser honesta, el resto ya no cuenta Perdóname si no lo dije, pero si me faltó el valor Sabes que estoy arrepentido porque de mi vida fuiste lo mejor Ahora te veo partir y no sé cómo recuperarte El tiempo se ha dado tú y yo, algo más que recordarte Y nadie ha dicho que me falte siempre, a veces miedo improvisadamente Y algunos anglos del cielo no verán la luz jamás Y nadie ha dicho que tú y yo te dejo porque es el primero que yo viví Pero si Dios lo quiso hay que entenderlo, que cada no acoja por su camino Y nadie ha dicho que sea indiferente, a la mirada que te vuelve ausente Y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo creer nunca Y nadie ha dicho que sea indiferente, a la mirada que te hubiese dicho Y nadie ha dicho que sea indiferente, lo que tuvimos fue tan importante Nos quedaremos con lo bueno y será nuestra libertad Y nadie ha dicho que tú y yo queremos Con este primero que ya he vivido Pero si Dios lo quiso hay que entenderlo Que cada cual coja por su camino Uno, dos, tres, 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 tres Lo que suena ahora, pero esta vez me fui pa' Roma Ataca Sergio, perdona si te he confundido Y yo quiero prometerme